¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada y de nada más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia Fue una luz Que iluminó todo mi ser Fue una luz Fue una luz Pero de ti me enamoré Y yo no sé, yo no sé cómo fue Pero de ti me enamoré ¿Cómo fue?